Como Nelson Humberto Valdelomar, de 31 años de edad, fue identificado el conductor del bus Placa M2793 que se volcó el día de ayer en el kilómetro 116 y medio, carretera Matagalpa-Cévaco, y en el que aproximadamente viajaban 80 pasajeros, de los que resultaron lesionados más de 35, según informe del benemérito Cuerpo de Bomberos. Y de esto salieron aproximadamente 35 a 37 personas lesionadas. Donde nosotros trasladamos a cinco personas accidentadas. Lo conocemos, la verdad es que según los pasajeros, hubo una imprudencia de una persona que dicen que se cruzó la carretera. Nosotros la conocemos totalmente, pero dicen que hubo una imprudencia. No se sabe si fue el conductor o fue la persona que se le cruzó la vía. Eso lo desconocemos, pues ahí es el tránsito, el que tiene que investigar esta situación. Esa fue la atención nuestra, ¿verdad? Alexandra Chavarría es una de las personas que viajaban dentro de la unidad y que afortunadamente resultó solamente con lesiones leves. Nos habla de lo que vivió al momento de que el bus se volcó. Y la gente pues empezó a gritar, pero yo nunca me percaté que fuera un accidente. No sé, tantas cosas que pasan a veces cuando uno viaja, no necesariamente un accidente. Y pues solo sentí que el bus se nos vino, solo tengo la imagen de cuando el bus se nos vino encima. Las únicas palabras que yo pude decir fue la sangre de Cristo tiene poder. Creo que pues ya Dios nos libró. Hay bastantes personas lesionadas, todos gritaban. Buscábamos la manera de cómo salirnos de adentro del bus, que era bastante difícil porque pues toda la gente se quería salir. Por ejemplo, yo estaba prensada entre medio del tumulto de gente. Yo viajaba con mi novio de Matalpa Cévaco y pues él logró jalarme de uno de mis brazos y de esa manera sacarme y poder salir. No es un trauma terrible. Solo tengo pues la imagen del bus cuando venía encima hacia nosotros. Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas. El llamado a los conductores es a tener precaución al momento de conducir y de esta manera evitar este tipo de accidentes. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VozTV.